Quique Invita hoy ¡Quique! ¡Quique! Tú eres Quique Te jodiste cabrón ¡Alejandro Gil! ¡Dímelo Manny! ¡Alejandro Gil! ¡Muchos cuartos para repartir! ¡Alejandro Gil! ¡Alejandro Gil! ¡Alejandro Gil! ¡El vlog! Bienvenidos a mi vlog. Casi me da un carro. 286. Vamos a encontrarnos rápidamente con el corillo. Esto es un almuerzo rápido. Y yo soy el que estoy tarde. Estoy tarde y esto me ha tirado como por, yo no sé, estoy como en una urbanización. Estoy siguiendo el GPS. No sé dónde carajo estoy. Los señores y señores, guandita size haciendo entrada. Nosotros estamos en la espera de quién. De Alejandro. Nada, pues estamos aquí. Vamos a pedir nosotros adelante. Esperemos que no se enfríen. Avanza, Alejandro. Tanto que habla. Estoy como 20 minutos tarde. Estaba trabajando, papi. Esta gente me va a comer el culo. Nada, para que tú veas que la vida se ajusta. ¿A qué? A la justicia. A la justicia. A la justicia. A la justicia. Ya esta tarde. Sí, pero en verdad llegué como por otro lado fue. ¿Eso fue? ¿Y sabes lo más cabrón? ¿Qué? Que te van a tirar el paño y no quiero que la pegan para no llegar más tarde todavía. No, ya, ya. Nosotros fuimos, llegamos y tú no has llegado. Sí, sí. No, esperándote. ¿Qué te pido? Una manda para el carajo. Yo no sé barato. ¿Sabes qué? Sí. Los invito al primer round de Margarita. Salud por mi llegada tarde. Es más, esto va a ser un trato de este corillo. Los que lleguen tarde invitan a la primera ronda. Y si esa persona que yo quiero darle esta pelada. Ah, pero no los queremos en esta mesa. No, el pelado, igual le he echado por invitarle. La cuestión es que tenemos que llegar temprano. Seguro que como quieras tú sigues en Guapati y te pagan cabrón. ¿Verdad Wanda? Puerto Rico, Puerto Rico. Y ahora tú trabajas en la 994, que ahí Danilo también te paga cabrón. ¿Quién paga más? Danilo guapa. ¿Cuál de los dos? ¿Quién paga más mierda? Yo te digo. Te estoy jodiendo, son chistes. No vengan a cogerlo a pecho. Que jodiendo a mis compañeros. Vamos a hablar, la verdad. Seguro que sí. Por primera vez, no soy el primero que veo hoy. Como dice Eira, qué tiempo limitado para sus amigos tiene Kiko. Vean eso, vean eso. Va para el salón y llevándoselo tu gola, Margarita. Hay quien va a estar hendido mientras nos recortan. Caprizo. Te van a recortar las líneas del culo. Hace el Brasil, no, el Africa Wax. El Africa Wax. El Africa Wax. Es el de la rabadilla, del culo, así para frente, para arriba. y la FUPA. ¿Qué es la FUPA? Fat upper penis area. O fat upper pussy area. Yes. Estamos probando sillas, compa. El tipo se ha acostado en el medio de la tienda. Está cómoda. Bien cómoda. No te vayas a dormir. Me sigue hablando, me sigue hablando. Me voy a dormir. Voy a hacerle cambio de aceite y filtro al carrito. No sé cómo puñeta hacerlo. Vamos a ver. Estamos ahora llevando el carrito a ver si hay un sitio de cambio de aceite y filtro, si no los cambian. No pude morsar. Ni lo intentó. No sé qué se pagan, muchachos. Nos vamos a pasar el trabajo. Si nos ponemos a cambiar el aceite y filtro, terminamos a las 10 de la noche. Y hay compromiso. Tenemos un pan ahí metiéndole. Estamos abochornados de nosotros mismos. Pero ellos tienen todas las herramientas, puñetas. En caso hubiésemos hecho un crical. Ave María. Como subamos. Nos hicieron el power de la vida. Si no todavía estuviésemos encontrando el roto para botar el aceite. Will le acaba de tomar fotos a eso para agrandarlo porque no ves. Mejor comprate espejuelos. Eres un hombre ya de 35 años. 34. 34. Ya tú necesitas espejuelos. Coge las cosas en serio, gallo. Ya estamos viejos. Ya Kike dice que se va en media hora para la casa. Tú dijiste que te ibas a irle en media hora. ¿Para tu casas? Vamos a San Juan ahora. ¿A San Juan? ¿Para San Juan? ¿Tú no quieres ir? No. Viste puta viejo, yo no. De Patilla a Puerto Rico. Pues para que sepan. Quique invita hoy. Quique. 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 Buenos días. Vamos a ver flamenco. Un show privado de flamenco. La meta es que nos saquen a bailar Juliet a mi. Yo tengo traje. ¿Te dices un traje? Ojaláọ. Me es ole. Ah si el flamenco es ole. Me confundí con tango. Ya lo pensé que íbamos a ver tango. Vamos a ver flamenco. Ole. Ya llegamos. Ahí va a ser el show. Quiero que sepan que alguien de la mesa tiene que pararse a bailar. ¿Cuál de los dos va a ser? ¿Tú? Muelsa. La gente sabe con verme el talento que yo tengo en el zapateo. Borsa, llegó tu momento, Borsa. Vete, 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 llegó tu momento. Amárrame eso mejor, eso te digo. Amárrame esa mano, pues, esto. Amárrame lo que va. Eso, tío. Baja. Bájate este. ¿Qué carajo te echaste ahí? Eso no es té. Lo bueno de vivir esta mano es que tú le dices a ella que invente e inventa. ¿Qué es eso? Tequila. Tequila, pero no, es un buen tequila. Pero un buen tequila. Ya tú sabes, cuando la bartender tiene gafas puestas es que los tragos saben cabrón. Invierte en ti, invierte. Invierte en ti. Salud. Por el éxito de cocina al fondo y que sigan llenando esta pendeja siempre. Salud. Papi, esto baja con esta chiquita. Dios mío, lo dulce. Bueno, de España nos fuimos a México. ¡Ajúa! Yo me voy a hacer mi primera manicura en mi vida. Me siento estarrado diciendo que me voy a hacer una manicura. Nunca me lo he hecho. Estoy hasta cagado y todo. Pero me voy a hacer pedicura también. Yo nunca me he hecho esto. Estoy asustado para tener esos pies heavy. Una pregunta es, en lo que estamos aquí, ¿tú me puedes recortar aquí? Y mira, aquí tú llegas. El cerquillo va a llegar espectacular. A mí me dan asco los pies. O sea, los pies me incomodan. ¿Me puede parar de gustar una persona en general? ¿Sabes? Si buscara a Jeva, porque ya no tengo Jeva, porque mi amor es Juliet. Pero antes, como que me puede parar de gustar a alguien si tiene los pies feos. No me gusta. Esas pezuñas que salen así y se enganchan. Y esta, ¿la dejo adentro? Sí. Uy, tú me tienes nervioso. No he tocado nada. ¿A ti no te gustan los pies? No podemos hablar de eso en un video. Hay que tener cuidado que no me saque el dedo. Que me den una cangrena o algo así. Cangrena. Cangrena. Es un cocondriaco. No, ya a mí me está doliendo el dedo. Ya me está doliendo. Esto es como ir al dentista, mira. Yo me siento que me están haciendo una limpieza. Mira, tiene floruro. Tú le pusiste crema a eso. La última vez que le puso eso, crema, fue el urólogo. ¿Lo vas a bajar al agua? ¿Voy a bajar al agua? Porque eso te va a ablandar el carrucho. Ablandarme el carrucho. Me siento que estoy en macaroni. No, venga. Ya, ya, ya de queso, ya. Porque eso, cabrón, si tú no le dices, ya, te siguen echando. Ella sigue. Ella sigue. Eso parece que le regalan el queso. Cada día que pasa, me siguen saliendo más ganas que caramelo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ay, carajo. Ay, carajo. Me lleva. Por estar cantando, casi me lleva la oreja. Oficialmente terminé mi día de spa. Uno tiene que venir a la tienda para ver a esta gente, porque si no, uno no los ve. ¿Cómo tú te vas a viajar allá? Más que baile, ¿qué vamos a hacer? Más que baile en cárteca. Y la otra trabajando siempre. Sí, la trabajación. Tú andas de viaje, viajes ejecutivos. ¿Ejecutivos? Pero yo estoy aquí trabajando. Yo no sé tú. Está bien, pues ya, ustedes saben, para que esta gente vayan de viaje con nosotros, vengan a South y compren mucha ropa. Este no viaja por South West. Papi, llegaron los bowls Corksicle para Cali. Qué chulería. Yo estoy aportando a mis amigos para el... Ya lo va a pedir a esto. Está gordito. Más gordito que yo. Cuando usted venga a South, pida las bolsas a Víctor. Caballo Víctor. Nos rompamos de viaje. Este es el burtito de Julián de trabajo con sus herramientas para tomar fotos. Vamos para acá, si te vamos a bater a tomar fotos del bronch. Llegamos, viene. Yo no sé si esto es lo vuelo de los photoshoots o lo malo. Es pesaje. Ahora tengo dos mismos, o sea, sea la madre. Once de la mañana. Hay un llamado a todo el corillo. Pueden ir llegando para que me ayuden en esta mierda. Toda la comida que no nos podemos comer todavía. Ahí está Llorieta, en la trabajadera. Ese es el del oso, el desayuno del oso. Esas son las fraîches rellenas con bacon y queso crema. Ese es el mac and cheese que tú lo montas como tú quieras, con huevo, con bacon, con jamón. Y ahí hay un homelette con mil cosas adentro y queso. Y el yogurt para la gente saludable. Como una obrega con globos en el techo. Explícame. Este tipo es un ingeniero. Aguántame, aguanta. Aguanta, aguanta ahí. El cazaglobo. El cazaglobo, vamos ahí. Ajústalo, ajústalo. Ah, no. ¿Qué tú haces? El honor, para que lo cases tú. Brinca, brinca. Ah, pero jalo, jalo. Se quedó, se quedó. Al lado. Se quedó. Ah, ah. Ay, María. Hace tiempo que un hombre no me cargaba así. Morsa llegó a meterle sin miedo. El que come de verdad. Es verdad que están ahí. Tienen que empezar a beber leche. Ya mismito, ya mismito. Ya mismito. Después de comer. Después de comer. Tráigale la comida, por favor. Salud, salud. Sofía está ready. Morsa, me estás fallando, caballito. ¿Por qué no te has comido eso? Qué grande, cabrón. O sea, son tres. Corre. Sofía se metió el centero sola. Cede lechón. Óscala. Bueno, Morsi, por un sábado sabroso. Salud, ayo mío. La cota. Mira a quien llega por ahí. No, 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 no. Va a tener que nadar en el lago después. Dani lleva desde las ocho de la mañana jugando golf y bebiendo. Tiene que estar sabroso. Usted me quita el ron de los campos de golf de este país, sacaba la fiebre. Nadie quiere jugarlo. ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué tú llegas, por dónde te entraste? Mami, no me dijiste que tú vienes en el bote. ¿En el bote? Anclate, anclate. Papi, que tropical tú te ves. Casita guavate, lo mejor que hay en Dorado, pupi. El mío 20 pesos ahora por ATH móvil. Anda el carajo. Nada, para que bajes esa nota del campo, digo, ¿cuánto bebiste? Bastante. Desde las ocho y media. Mira, mira, esto es una contestación más honesta, certera. ¿Qué es eso? Bastante. Bastante. ¿Y desde las ocho de la mañana? Yo le creo totalmente. Las nenas pidieron champán, vamos a buscarle champán. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, eh. Vamos allá. ¿Por qué usted trae eso? Para que el pana siga bebiendo y tú también se esborracho. Gracias por nada. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ave María! Está bueno. Está buenísimo. Muy buenos días. Dominguito no hacen un carajo. Vamos a buscar el corillo. Para que tú veas la diferencia de los diferentes tipos de bebedores. Yo tengo una cerveza, Kiko, un palo. Pero es para la dieta. Ah, para la dieta. Necesitado por el doctor. ¿Qué doctor, cabrón? Es el mejor doctor del mundo. Y chequear de esto. ¡Wow! ¡Salud! Y sin alcohol. Una piña colada sin alcohol. Yo creo que el doctor se confundió y eso es lo que tiene que pedir. Obviamente tenemos que parar aquí un dominguito a comer Aycaburria. Para la dieta. ¿Esto es de dieta? Sí, mi amor. Es light. Todo aquí es light. Y todo tiene bendiciones, chulo. A Pequilla te lo puedes comer. Dame tres, entonces. Bosa, va a tirarle desde acá a ver si le llega ya. Vamos atrás. ¡Oh! Interrumpimos el hackeo porque nuestro compañero va a dar una cagada. Y no es el gordito. Y no es el gordito, que quede claro. El flaco atlético. Me están llamando. ¿Te están llamando? Están tocando la puerta y no son los medera. ¿Sabes qué no? Yo me he dado cuenta que yo tengo amigos cagones. Y que la cagan, bro. Ah, bueno, que la cagan lo cagan todos. Pero cagones de verdad. Porque es Willy, lo que es Julián, se llevan el premio de cagones. ¡Corre! 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 Estacionamos en la sombra, esperando al cagón. Yo creo que yo me estoy cagando también. Debo aprovechar mi paraí. Ah, vale. Un aplauso. ¿Cuánto pesa menos? 30, porque tú como que avanzaste. Eso ya estaba, mira, tocando la puerta ahí está. Bueno, este carro va a 30 millas por hora. Ahora va a 40. Porque la mierda de Willy ya se fue. Él está ahí todavía. ¿No se ha ido? No, no, la mierda que votó Willy. No, la mierda de Willy. No, para mí. Pero no, Willy. Quique, Quique. ¿Qué pasa? 20 pesos si consigues el peso a nosotros. ¡Dámenos! No, no, no. No, 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 no. ¡No conseguiste! 20 pesos, cabrón. 20 pesos. ¡Dámenos! Bueno, Quique. Felicidades, felicidades. ¡Yo para todo el mundo! Devuélveme lo que era para el vlog, nada más. Era para el vlog. No, me está jodido. Si me lo puedes quitar. Mira, me voy a enterar encima de él. Si me lo... Si lo puedo sacar de ahí, no, déjame tratarlo. ¡Dámenos ahí! Bueno, nos unimos al Club de Willy con Draguitos, Cheverón y Sadu. ¿Para qué hablen mierda? Inclusividad, estamos en los 2023. Inclusividad.